Lo que precisamos, primero, es un estudio objetivo para ver hasta dónde afectan y cuáles radios afectan a la agroquímica. Me refiero a un estudio objetivo porque en esto siempre hay posiciones extremas. De aquel que quiere poner agroquímicos hasta en el patio de las casas de los barrios de la ciudad, o de aquel que dice no, no puede haber agroquímicos nunca. La verdad, como siempre está el medio. Entonces lo que precisamos es un estudio objetivo que nos diga esto es lo lógico, hasta aquí tienen que llegar, y una vez que tengamos eso objetivo, uno sanciona la legislación correspondiente. Lo que hay que tener en claro es que de alguna manera hay que regular por parte del Estado provincial y adherirse a los municipios la utilización no solo de los agroquímicos, sino de todas las demás cosas que hacen al cuidado de la ecología. Y hay que hacerlo con la mente abierta, sin, digamos, caer en los planteos que hacen los fundamentalistas, que les importa por allí muy poco el cuidado del ambiente porque lo que quieren es hacer algún tipo de negocio o los que dicen no se puede hacer absolutamente nada porque cualquier cosa afecta el ambiente. No, la verdad siempre está el medio, hay instrumentos, hay organismos como las universidades para determinarlo, hay profesionales, acá como el doctor, que también hace su aporte y una vez quedamos definiendo eso, vamos cambiando la legislación. Lo que sí pueden contar los cordobeses es de que como gobernador yo estoy dispuesto a regular lo que haga falta para cuidar el medio ambiente.